Por lo que dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y acepto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Pues así fue como Raúl Cervantes presentó su renuncia al cargo como Procurador General de la República ante el Senado. Aseguró que su única aspiración es servir a México y exaltó la urgencia de la transición hacia la Fiscalía General de la Nación. Dice que él no aspira a ningún cargo. Entre los logros de su gestión durante estos 12 meses mencionó haber vinculado a proceso a funcionarios, exgobernadores y exalcaldes corruptos. Agregó que la PGR concluyó las investigaciones de uno de los mayores esquemas de corrupción de funcionarios en México y América Latina y en los próximos días se harán imputaciones. Pero estos logros no son suficientes y no podemos ir más rápido ni ser más eficientes si no hacemos ya, y digo ya, la transición a un nuevo esquema institucional que asegure día a día mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad. No se trata de personas, se trata de construir mejores instituciones. Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Y bueno, fue la propia PGR quien a través de su cuenta de Twitter anunció esta mañana que Raúl Cervantes había presentado su renuncia a la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Y allá en el Senado se encuentra Leti Robles. Voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu teleauditorio. Bueno, pues efectivamente ya unos minutos de consumada esta presentación de renuncia ante el órgano colegiado del Senado que es la Junta de Coordinación Política. Los grupos parlamentarios ya han fijado oposición. Te comento que el PAN a través de su coordinador, Fernando Herrera, ha dejado claro que no le es suficiente la renuncia. El PAN exige que Raúl Cervantes salga a aclarar que no va a participar en el proceso de elección del próximo fiscal general de la República. Y dos, también le pide que aclare él personalmente si regresa o no al Senado de la República. En tanto, el PRI, Emilio Gamboa, acaba de decir hace unos instantes que el PRI estará en espera del proceso de que concluya la ley de la Fiscalía General para que se pueda proceder al nombramiento respectivo. Aclara en conferencia de prensa que Raúl Cervantes no va a regresar al Senado y también cierra la especulación que se mencionaba a Pablo Escudero, expresidente del Senado como posible candidato a la Procuraduría o la Fiscalía, dependiendo del momento en que se haga el nombramiento. Ha dicho Emilio Gamboa que esto no es verdad. Y tres, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, ha comentado que la renuncia de Cervantes, pues sí, sí le quita ruido a todo este proceso legislativo. Sin embargo, no es suficiente. Todavía hay mucho por hacer para construir la Fiscalía General de la República. Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Senado después de esta sorpresiva renuncia. Leti Robles, muchas gracias por tu reporte. Gracias, Yuri. Muy buenas tardes. Y bueno, es que efectivamente, pues esto le va a quitar muchísima politización a todo el proceso del armado de la Fiscalía. Ojalá, y quienes decían que lo que estorbaba era el nombre del procurador, pues ojalá ahora sí se pongan las pilas y trabajan. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.